Bueno, para ingresar mi código es muy sencillo, simplemente buscamos XHobbies, entramos a la página Lógicamente hay que registrarnos o los que ya tenemos cuenta, pues iniciamos sesión Una vez la sesión ya está iniciada o ya hayan creado su cuenta, buscamos cualquier cosa Porque es la tienda virtual más grande del país, tienen prácticamente de todo Para los que nos gusta vapear, por ejemplo, entremos acá a este vaporizador Bueno, una vez ya estemos en el producto simplemente le vamos a añadir al carrito Finalizar compra, acá ya ven su precio todo, finalizar compra Y acá, tiene un código promocional, copian mi código promocional y ya Con eso tienen el 5% de descuento en el producto Un saludo para The Lord David, Darwin Trujillo, Obando, Centro de Atención Psicológica, Santiago Santa Coloma Juan Miguel, Andrés Felipe Huiles que estuvo de cumpleaños lastimosamente encerrados Pero bueno, sé lo que se siente y primero lo primero Sergio Alejandro Zuluaga, Juan Manuel Grisales, Juan José Gutiérrez, Miguel Ángel Aguirre, Julián Ospina, Matías Pro, Camilo Ibarra y para Jurani Marín Bueno, hoy volvemos con el Medellín Estas informaciones que tanto nos gustan A pesar de la cuarentena Igual circulan rumores sobre llegadas De salidas Y bueno, como pudieron ver en el título Las dos primeras bajas del Medellín para el siguiente torneo Esta información sacada de El Deportivo Nos dice que los jugadores serían Hernán Pertuz y Juan Fernando Caicedo El contrato de estos jugadores va hasta junio Y pues se supone que la idea sería renovarlos Pero pues la situación más difícil sería con el tema de Juan Fernando Caicedo Ya que él cuando llegó a Medellín, cuando volvió Dijo que él anhelaba volver a aprobar Después de este regreso Volver a aprobar en el fútbol del exterior Así que si a él se le da la oportunidad de volver al fútbol del exterior Pues no renovaría el contrato con Medellín Y se iría al equipo extranjero que lo contrate Vamos a ver al final de semestre Cómo terminaría la cosa Si se renuevan Si Caicedo vuelve a aprobar en el exterior Esperemos a ver qué pasa Igual a estas alturas Y con todo esto que pasa Todo es muy precipitado Ahora uno de los temas que más se ha estado rumoreando en el último tiempo Con el Medellín Y este jugador Jackson Martínez Sabemos que Jackson lleva desde el 2015 con una lesión de tobillo Y pues desde esto lastimosamente Jackson, jugador mundialista No volvió a ser el mismo Su último gran año fue en el 2014 Precisamente en el mundial Y en el 2015 Desde esta lesión de su tobillo Pues no pudo mostrar las grandes cualidades que tiene Que demostró en el Medellín En México En el Porto Que demostró grandes cualidades Que se volvió un gran exponente allá en el fútbol de Portugal Siendo goleador unas cuantas veces No pudo mostrar todo ese talento en el Atlético de Madrid Se fue a China Y peor fue la cosa Y bueno a pesar de todo esto Jackson actualmente Está en el Portimonense de Portugal Después de salir de China Se fue para el Portimonense de Portugal Y lleva 11 goles en 45 partidos Lo cual No es tan malo Sabiendo que La lesión de él es muy compleja Y pues a mi concepto Me parece que ha estado A la altura De este equipo de Portugal Como muchos sabemos Jackson abrió las puertas De su retiro Al terminar esta temporada Y aunque no es una decisión Tomada Totalmente Me atrevo a decir Que lastimosamente Ya está más afuera Que adentro A pesar de todo esto Aún existe la posibilidad De que Cha-Cha-Cha Vuelva al club Que lo hizo goleador Para culminar su gran carrera Acá en el Medellín Ya que él mismo Ha dejado claro Que quiere retirarse Acá en el Medallo Gustavo Gallo Quien es el mentor De Jackson Martínez Ha hablado con él Le ha dicho Que no se retire aún Que aún tiene años Para jugar Y que vuelva al Medellín Él mismo Le ha dicho a Gustavo Que se quiere retirar Al Medellín Y también lo ha hecho Abiertamente Como anterior dije Entonces que Sintiéndose como en casa Acá en el Medallo Tendría mucho Para aportarle al club Dicen que este señor Es la clave Para que Jackson Vuelva al Medellín Así que Vamos a esperar Que pasa Ojalá vuelva Porque es un jugador Que sería bastante importante Bastante importante En el Medellín Haría muy buenas participaciones Me atrevo a decir Yo a pesar de todo Muchos lo queremos Queremos que vuelva Entonces esperemos A ver qué pasa Ojalá no se retire aún Venga y se retire Acá en el Medellín Aunque sea En un añito Que juegue acá Esperemos a ver Qué pasa Pero Si Jackson Ve esto Venite palmea Yo acá te queremos Y Nada A cerrar El gran ciclo Futbolístico De este jugador Acá Donde Donde creció Ustedes ¿Ustedes qué creen? ¿Jackson volverá? ¿O se retirará? Déjenme saber En los comentarios Qué creen Y si les gustaría Que volviera Nos vemos en el próximo video Es un video Que grabé hace rato Un poco Diferente Pero también De fútbol Y espero que les guste Este video Se sube Este fin de semana Y bueno Gracias por todo este apoyo Que me han dado Entendiendo esta situación Y bueno Seguimos creando Contenido para ustedes ¡Gracias!